Bueno, sí, se dio lo esperado, gracias a Dios, primero él que todo, y pues ha sido muy complicado, pero al final sí, este es el tercer campeonato nacional, llevo ahora y vamos por más, si Dios quiere. ¿Y qué sigue Menú? ¿Para usted a nivel de selección qué le han dicho? Bueno, lo que tenemos son las eliminatorias de Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo 9 de marzo, si Dios quiere, y está un campamento previsto, pero aún no hay confirmación de ello, entonces estamos a la espera.